Dice que no crece en el amor Al igual que yo, vivimos en diversión Ignorando a la ilusión Y es que sabemos que sin amor Se vive mejor, no hay tristeza ni dolor No, 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 no Queremos sexo, sí Pero nada de amor, baby Queremos sexo, sí Pero nada de amor, baby Soy un hombre de sinceridad Te diré la verdad, no te quiero enamorar Yo solo quiero tu cuerpo gozar Si en mí no existe el verbo amar Acércate y bailemos, el cuerpo rocemos Los dos sabemos ya lo que queremos No demoremos, vamos al ruedo Que hoy te voy a dar hoy más de lo que puedo Y pierde el miedo por el encierro Si ya estamos aquí, si hoy no te tengo me muero Vengo loco y tú en celo Seguro que hoy tocamos el cielo Queremos sexo, sí Pero nada de amor, baby Queremos sexo, sí Pero nada de amor, baby Hoy seremos dos desconocidos Sexualmente enloquecidos Y mañana no quedará nada Solo estas ganas ya saciadas Una cama revoloteada Y por el piso cobijas y almohadas Luego de hacer muchas posiciones En las que sentirás nuevas sensaciones Todo esto con precauciones Vine preparado, traigo condones Quiero tu cuerpo, no tu corazón Yo te quiero desnuda sobre mi colchón Dice que no crees en el amor Al igual que yo Vivimos en diversión Ignorando a la ilusión Y es que sabemos que sin amor Se vive mejor No hay tristeza ni dolor No, 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 no Queremos sexo, sí Pero nada de amor, baby Queremos sexo, sí Pero nada de amor, baby Hey, yo This is a different style I miss a day music My home Yo Angelo The producer En los gráficos de la imagen Yo JB Y yo soy The warrior The warrior boy Thanks God Bye The warrior Khazage Lo sé The warrior inflation Lo sé The warrior